¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los picks más rápidos de la historia. Así que vamos al lío y evidentemente, quién si no, cómo no va a empezar Santares con este vídeo que es, sin lugar a dudas, el que ha inventado el Santares pick. Y bueno, aquí tenemos a Nico, que también compite, también compite. Vamos a ver qué jugador es el que más sale. Yo entiendo que será, pues eso, entre Santares, Nico, hay jugadores muy, muy buenos. Vamos a ver aquí, Jekindar, ojito, ojito Jekindar, 3, 2, 1, toma. Madre del amor hermoso, tío, y se reclina. Hostia, Mones, ¿y qué cojones? A ver, a ver. Madre mía, tío. No te da opción de hacer absolutamente nada. Yo te quería hacer un vídeo de CSGO, que lo he hecho muchísimo de menos, chicos y chicas. Así que espero que también lo disfrutéis vosotros. Y decidme en comentarios, por cierto, si queréis vídeos de CSGO de vez en cuando, ¿vale? Adiós. 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 ¿Niko de nuevo? ¿Mone sí? ¿Quién crees que va a ser? Oh, Mone y Niko parece que va a ser el primero. Ojito. Es que imaginaros que estás aquí holdeando tranquilamente y de repente te hacen... ¡Tagatán! ¡Qué fuente de la locura, tío! Es que es muy bueno. Es considerado el mejor rifler de la historia, chicos. Al menos de CSGO, por supuesto. De 1.6 ya, ahí no me meto, que no conozco tanto. ¡Nos tenemos a Saegu! ¡Con la DSL también compitiendo, por supuesto, el auper! ¿Vale? ¿Jekindar? Muy bien, ¿Jekindar? ¡Ojo! ¡Hostias! Fijaros el pic de rata que tiene. ¿Quién lo va a hacer? Saegu, ¿no? ¡Oh, Dios mío, Saegu! ¡La cara de Hooksy, tío! Encima, en un 5 para 3 en ronda de partido, tío. Se lo hacen ellos, ¿no? En Gameray, tío. ¡Qué locura! ¡Oy! Este fue en el Showmatch, ¿no? ¡Hostias, Colcera! Que, por cierto, Colcera ha cambiado de equipo, ¿no? ¡Ostias, Texter, la madre que me parió, tío! Y es que encima es un pique raro, ¿no? Porque normalmente es donde te está apuntando Nico al otro lado. Claro, Nico no se lo esperaba en la vida. ¡Ojito, Miswell! Pero te la gana a ti, Miswell, ¿eh? ¡Ay, que se la van a hacer a Miswell! ¡No! A ver. Va a ser Fallen. Míralo como lo sabía, tío. ¡No, Oscar! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Hoy se lo voy a recordar! ¡Hoy se lo voy a recordar! ¡Ay, ay, 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 ay! No me he fijado en el evento. Vale. ¡Ojito! Santar este nuevo. Gente, tienes el puto King. ¡Oh, vaya! O sea, debe estar Santar, Nico, Jake, Indar, por lo que estamos viendo. Zaiwe, evidentemente, con él la UBP tiene que tener alguno. Bueno, los turcos, ¿no? ¡The King of Kings! De esto. Vale. ¿Electronic a Robs? Aquí el LOPP siempre tiene la ventaja, pero es que... Encima ha hecho un pick largo de cojones, Electronic, ¿eh? Ok. Vamos a ver. A lo mejor aquí se abre justo y tacatá, ¿no? Entiendo. Ahí lo tenemos. Es que no puedes hacer nada. A esto se le puede dominar... Claro. Es un pick rápido de cojones, tío. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Va a ser de este? Oh, Vite está ahí. ¿Cómo se nos coja el cabrón? ¿Cómo se nos coja el cabrón? Qué barbaridad. Toma. Toma. Hostia, me recuerda. A ver si está en el vídeo. ¿Fue Flame S? El de Vitality que hizo algo parecido. Hizo una barbaridad en ese partido. Bueno, Nico. Qué bueno es el cabrón, tío. Qué bueno es el cabrón. Perfecto, X-Ray. Bien hecho, DJ. Ojalá, G2 gane. O sea, para mí es uno de los equipos que me gustaría que ganara de corazón un Major. Sobre todo por la dupla de Nico Monessi, tío. Sobre todo por la dupla de Nico Monessi. Es que fijaros qué animal es. Es una barbaridad, tío. Por si la gente dudaba, ¿no? De si es el mejor rifler de CSGO o no. Vale. Ahora te la comes, Nico. Es verdad que Nico está un poco de ambos lados, ¿eh? Es verdad, tío. Vale. ¿Y qué le haces? Va a ni ver el center. Toma. Con la Galil encima. No puedes hacer absolutamente nada, tío. Vale. Nine contra Team Falcon. Te estoy recordando a pobre Falcons, tío. Es que justo este vídeo lo estoy grabando día sábado. Que fue cuando... Perdí un contraje de dos, tío. No le sale nada, es un pack como... Hostias, tú. ¡Fua! Pues eso es Ferrari P, con Prefire, con todo lo que quieras. La cara de Broky me gustaría ver. Me encantaría ver la cara de Broky, tío. Y bueno, el de toda la vida, ¿no? ¡Qué bonita la vuelta de Dastos, eh! ¡Qué bonita la vuelta de Dastos, joder! ¡Claro que sí! Vale, sale Santare, se la lleva. Uno, dos. Y claro, encima si le flashean, pues evidentemente a Jesucristo Superstar. Vamos a ver. No puedes hacer absolutamente nada de un Tero así por ahí volando. ¿Qué cojones vas a hacer contra todo eso, tío? Muy buena ronda. Este va justo antes de que pete, tío. ¿Esto es PGL? ¿Pero esto es Major o qué era? No me he podido fijar. Toma. El caster es que se queda diciendo, bueno, pues ya estaría. Vamos a ver. ¿Carrigan? Toma. Este tío tiene 30 y no sé cuántos años. Y es la historia de Carrigan. Un día podríamos hacer un vídeo de los mejores IGLs de la historia. Decidme en los comentarios para vosotros cuál ha sido el mejor IGL de la historia. Que, por cierto, hablando de IGL, Device clasificándose ya a cuartos de final de la Pro League. Desde que Device está IGL-eando, estoy flipando con el nivel de Astralis, ¿eh? Madre mía, Jekindardo. Y fijaros, para, ¿eh? Mira, dice que es el Santaris Peak. O sea, no es que se haya movido y le haya dado una bala random. Es que se ha clavado el cabrón. Buah, qué locura, Bid. Qué locura, Bid. Porque eso es prácticamente imposible de hacer. ¿Qué cojones? Pues tu mánico. Puede contar de eso de repente. Es como, ¿que me han hecho una doble baja? Espera, que raciono. Jole, creo. Ok. Vale, Rojo consigue la kill. Te vas a llegar un diguelazo, titán. Vaya. Está encantadísimo. Si te lo hueles... Vale, aquí doy quién es. No hay acceso a short. Sé que hay que intentar de nuevo, tío. Qué barbaridad, tío. Lo de Jekindar, ¿eh? Me está sorprendiendo de sobremanera, tío. Sabía que era un rifler de putos locos, pero joder. Buah, esta corte era buenísima. La vi, la vi, esto la vi. Esa de corte eres una barbaridad, loco. Muy, muy, muy buena. Muy buena. Vale. Qué locura, tío. Qué bueno es. Es que es muy bueno, tío. Es que es muy bueno el cabrón este, tío. Cuando hacía los tres top victóricos, que de hecho lo hablé con Misswell, yo no metía a Niko en el top 3 y me dijo, tío, no puedes dejar el mejor rifle de todos los tiempos porque yo estaba de Vice, simple y zaigu para mí en el top 3. Y él me decía, tienes que dejar uno de esos fuera. Simple, zaigu. O sea, simple yo creo que es el GOAT. Entre device y zaigu. Es que es muy difícil hacer. O sea, hacer un top 3 con esos cuatro jugadores, chavales. ¿Verdad decir más algunos si queréis en ese top 3? A ver a quién meteríais. Ok. Vamos a ver. Ahí balita. Te la voy a venir y Torsi acaba contigo. Qué puñetero destrozo. Menuda barbaridad, cabrón. Oh, creo que es este clip. Creo que es este clip, chicos. Vale, fijaros en esto. Pensaba, no sé por qué, que lo hizo alguien de Vitality. No sé si he dicho Flames. Me la pela. Esto es una puñetera barbaridad, chicos. Pero qué cojones hizo aquí. Ojalá haya repetición. Qué puñetera barbaridad, tío. Aquí tal. Deja fijaros en esto. Es que es una barbaridad de clip. Es una puñetera locura. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!